hola amigos como están nuevamente su amigo Iván Peña Lead Percussion y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es un vídeo muy especial vamos a fabricar unos looks para nuestro amigo Hugo Cerecero quien por ahí hace algunos días publicó unas fotografías en Facebook y en Instagram me parece de un vaso un vaso para una tarola que él va a realizar de principio a fin es una tarola de metal de metal de metal de metal es de lámina y bueno la verdad es que nos quisimos ofrecer a fabricarle lo que son los looks para que ustedes también los conocieran los nuevos looks del lead percussion estos looks son son unos looks muy especiales ya que están fabricados en este material si este material lo conocemos como cold roll este es un acero es muy resistente es un acero muy resistente y bueno este lo utilizan mucho en los talleres de torno principalmente que es donde para el maquinado de piezas maquinado de piezas en general es muy resistente tiene mucha durabilidad y la verdad es que para nosotros para estos looks para para lo que queremos nos viene nos viene muy bien para que sean muy resistentes no van a ser de fundición van a ser completamente maquinados y adicional pues bueno van a van a tener un aspecto muy muy bonito ya ya lo verán ya lo verán al final de este vídeo donde ya los mostremos completamente terminados y bueno chicos sin más preámbulo qué les parece si nos vamos con el vídeo y ahorita nos vemos y bien chicos lo primero que vamos a realizar es cortar el material vamos a cortar en pequeños trozos esta barra de cold roll recordemos que este es un acero muy duro y por ende no podemos hacer un corte muy agresivo ya que si lo calentamos mucho corremos el riesgo de perder las propiedades del mismo así que lo vamos a ir cortando de una manera lenta y listo ya tenemos nuestro pedazo de control y ahora sí vamos a pasar al torno de metal vamos a empezar a trabajarlo para poder obtener lo que son los barrilitos que son los que se van a sujetar directamente al vaso de la tarola y bueno comenzamos sujetando muy bien la pieza y listo vamos a empezar a trabajar Gracias por ver el video. Y ahora lo que estamos haciendo son los vástagos, donde van los tornillos de afinación de la tarola. Y listo chicos, ya acabamos. Así es como quedan nuestros looks, quedan de esta manera. Aquí este looks se conforma de dos partes muy importantes, que vendría siendo este barril que es el principal. Este es el que se sujeta por la parte de atrás, se sujeta a lo que viene siendo ya nuestro vaso de nuestra tarola. Y este vástago que es el que tiene ya las cuerdas para que podamos meter lo que son nuestros tornillos de afinación. Y así podamos caminar por la parte superior y por la parte inferior. ¿Sí? Bueno. Básicamente así es como quedaron, ¿sí? Recuerden que son completamente maquinados, completamente sólidos. Ya no tenemos estos resotes dentro de los looks que a veces nos generan unos ruidos medio extraños. En estos ya no tenemos ese problema. Y bien chicos, les pido. Pero no sin antes recordarles que estamos a sus órdenes por WhatsApp. Alguien quiere mandarme un mensaje para hacer alguna cotización, alguna aclaración, algún seguimiento de sus pedidos, etc. Pueden hacerlo al número 5624463618. ¿Sí? Si quieres cotizar estos nuevos looks con nosotros. Adelante, adelante. Vamos a tener descuentos especiales. ¿Sí? Principalmente para los que compren estos looks por paquete. Ya sea el paquete para tarola de 5 puntos de afinación, de 6, de 8 o de 10 puntos de afinación. Como es el caso de nuestro amigo Hugo Cercero. Recuerden que tenemos estos que son looks para que queden en la parte central del vaso y tengan de un solo look se puedan afinar dos puntos. Por el punto inferior, el punto inferior y el punto superior. Y también tenemos lo que son los looks individuales. Para aquellos que utilizan looks individuales. Y bueno, eso es todo por este video. Y nos vemos en el próximo video chicos. Hasta luego. ¡Gracias!